El Pleno de la Comisión Permanente aprobó instituir el Parlamento de la Mujer Guerrerense 2022 el próximo 14 de marzo, un acuerdo presentado por diputadas de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado. El Parlamento de la Mujer Guerrerense trata de ser precisamente un espacio en donde las mujeres concurren para expresar las propuestas reales desde la vida cotidiana de la mujer, como la lucha por lograr la igualdad de condiciones en lo político. La importancia de este Parlamento en el Congreso del Estado es para considerar sus propuestas en reformas a los ordenamientos legales, realizar una agenda legislativa que permita llevar un rumbo concreto en beneficio de la mujer guerrerense. Consulta la convocatoria en las plataformas oficiales de tu Congreso. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche